Tenemos comunicación con Alberto Sotillo, sociólogo, analista político. Don Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estamos? Cuando Ángel Gabilondo se presenta como el candidato del 15M del no nos representan, ¿está tratando de pescar en caladeros más próximos a Podemos hoy por hoy? Bueno, sí, ya sabes que una cosa en las campañas es lo que se intenta y otra cosa es lo que se obtiene. Es difícil que Ángel Gabilondo pueda representar mejor el 15M que Pablo Iglesias. Sin entrar en valoraciones filosóficas, nunca mejor dicho, sobre qué y qué representa mejor el 15M. Pero desde luego electoralmente la respuesta que, por ejemplo, el Partido Socialista tuvo en su momento no era precisamente de brazos abiertos con ese colectivo, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué insisten los partidos de izquierda en presentarse por separado si todos tenemos clarísimo que llegado el momento, si salen los números, pactarán para hacerse con el poder? Pues es difícil de entender. Además, por mucho que se diga que la separación motiva y anima al elector, sin duda sería mucho más eficaz. Electoralmente además está comprobado una unión de todos esos partidos. De hecho, fíjate cómo será la desesperación que incluso algunos miembros de Más Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, esos cuatro concejales que han sacado su estrategia propia de recuperar a Madrid, se han salido del partido de Rita Maestres pidiendo precisamente desde el Ayuntamiento que se haga una lista unitaria, o sea, que se presente una estrategia común. O sea, que es difícil de entender por qué todavía desde algunos partidos les cuesta. Yo creo, y permíteme que avance, que tiene una parte de cuestión personal, de pequeños odios, rencillas y resquemores, que hay que restaurar, que hay que reconciliar y que hay que trabajar a medio y largo plazo porque al final la izquierda se juega la posibilidad de, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en poco tiempo, muchos ayuntamientos de España. Es decir, Alberto, que Íñigo Errejón rechazó la propuesta de Pablo Iglesias por un tema de vanidades. Como me fui de tu partido porque no nos entendíamos, ahora tú vienes llamando a la puerta del mío, pues ahora no te hago caso, ¿no? Efectivamente, y como esa ruptura en su momento provocó luego muchas más desavenencias que no se han sabido curar ni restaurar y que, bueno, a pesar de que algunas personas sí que tratan de hacerlo y que tratan de abrir nuevos canales de comunicación, a lo mejor las heridas son demasiado recientes. Lo cierto es que, bueno, también los partidos tienen unas dinámicas propias. Lo conoces bien, tienes una serie de personas que hay que poner en las listas, están más contentos si van en la lista aunque no salgan, que si no van en la lista. Esos ya son pequeños y desastrosos egos que impiden al final que los votantes de izquierdas en Madrid tengan una gran candidatura unitaria que pueda poner freno a la derecha de Ayuso y al descontrol que puede suponer el control de Vox. La izquierda en este batiburrillo dividida, pero bueno, que parece en todo caso un frente común encabezado por Pablo Iglesias frente a la candidata del otro lado, Isabel Díaz Ayuso. Todo esto difumina y desdibuja a un ángel gavilondo que ha tenido que recurrir a una peculiar campaña electoral para vender su sosería, el hecho de ser un soso como un sinónimo de seriedad. Vamos a escucharle. Algunos dicen que soy un soso. Alberto Sotillos, como sociólogo y asesor político, ¿qué te parece esta tarjeta de presentación para un candidato? Bueno, esto es algo muy habitual en comunicación política, ¿no? La idea de coger una debilidad y convertirla en fortaleza. Lo que pasa es que hay que saber hasta qué punto, ¿no? Yo tengo ciertas dudas de que se nos están presentando los candidatos. Le pasa también a Mónica, ¿no? Que nos ha presentado lo bueno de mi candidato es que es malo. Bueno, oiga, pues a lo mejor he podido encontrar a un candidato. Con Mónica lo decía la comparación porque nos están contando que es triatleta y que ha hecho salto de vallas. Bueno, me parece muy bien, pero no sabemos que exactamente ser soso realmente no es un valor en sí mismo. Ya sabemos que el Gabilondo es una persona tranquila si lo que se le echa en cara es que durante estos años no haya existido. Que una cosa es ser soso y hacer oposición y otra cosa es ser soso y no hacer oposición. Ese es el problema de la sosería. No tanto que se quiera convertir evidentemente en una fortaleza, sino que el votante yo creo que es capaz de diferenciar. Quiero decir, que ya sabía que Gabilondo era soso en la primera vez. Ya sabía que era serio. Ya le votaron los que le votaron. No es un valor por descubrir. No es algo a lo que se le pueda dar demasiado la vuelta. Al revés, a lo mejor nos tendría que haber presentado alguna otra debilidad de Gabilondo que sirviera ahora. No la que no le ha servido durante estos años. Alberto Sotillos, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un placer. Un saludo. Hasta luego. Señor Caldez, ¿cómo lo ve usted? Bueno...